En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Tres excursionistas murieron en casos relacionados con el calor en parques estatales y nacionales de Utah, incluido un padre y una hija identificados por el médico forense del estado vecino como Albino Herrera Espinosa, de 52 años, y su hija, Beatriz Herrera, de 23 años, ambos de Green Bay, Wisconsin, que se perdieron en una extenuante caminata en el Parque Nacional Canyonlands con temperaturas de más de 100 grados. Y el pronóstico del clima para hoy indica que ahora a las 7 de la mañana estamos en 91 grados con mucho sol y la máxima será de 110 grados y los vientos se empezarán a sentir después de las 5 de la tarde. Y el resto de la semana marca también mucho calor, aunque mañana jueves baja a los 107 grados, igualmente con ráfagas de vientos y el viernes sube llegando a los 113 grados el sábado y 114 grados el domingo.